Chile, cebolla, dos coras. Va a llevar chile, cebolla, dos coras. Los salvadoreños se aprovecharon para realizar las compras de la semana en el mercado central de Santa Tecla, un lugar donde los precios de las verduras, algunos se mantienen y otros han aumentado. ¿El tomate cómo está acá? 15 por un dólar, la caja 20 pesos, 19. ¿Ha subido? Ha subido el precio, sí, hombre. Ya tiene varios días estar algo carito ahorita. ¿Y la papa? La papa igual, ha subido el precio, pero ya hoy estos días ha bajado poco porque ya se puede dar más barata. ¿Cuántas libras dan por el dólar? Dos y media por un dólar. Chile verde dan cinco unidades por el dólar, zanahoria, tres por un dólar. El saco de cebolla se comercializa a 18 dólares, o cinco unidades por el dólar. ¿Qué más ha comprado? Chile verde, cebolla. Chile verde, ¿cómo se llama? Cebolla, plátano. Es igual, ¿se mantiene? En la canasta básica señalan los comerciantes que el aceite ha sufrido un incremento, ya que la botella se da a unos 50 de dólar. El maíz, 25 centavos la libra. El frijol de seda se mantiene en la libra a 80 centavos de dólar. Bueno, el frijol está a 75 libras, el arroz blanco está a 50 centavos de dólar y el precocido a 55. ¿Los presos se mantienen? Sí, se han mantenido, por el momento. Pues, hasta ahorita, gracias a Dios, igual. ¿Verdad? Como uno va rebuscándose, en de uno hay un poco más cómodo, no de la primera persona que vaya. Pero, gracias a Dios, no he sentido que haya subido mucho. El cartón de huevos El Pequeño se comercializa a 3 dólares, el mediano a 3.25 y el grande a 3.50 de dólar. Por su parte, las autoridades de la Defensoría del Consumidor han reiterado que seguirán inspeccionando que los precios no se excedan de lo normal. Eric Alfaro, Noticiero Hechos.